¡Huy! ¡Rico! ¡Huy! ¡Somo va a ir a Manati! ¡Feliz aniversario! ¡Huy! 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 Te fuiste, lejos de mí, me dejaste por otro amor Valdas tan de alma como tu odio Yo que te traigaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con ese movimiento ¡Oye! ¡Sí! ¡Rigo! ¡Catamos todos! ¡Todos! ¡Catamos todos! ¡Catamos arriba! ¡Veinticinco aniversario! ¡Vaí a por aquí! ¡A los monos alberto! ¡Con las palmitas arriba! ¡Y eso! Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú, cuentas con mi amor Sabes que muero por ti No me llegues tu querer Nunca más Nunca más Y de ti me voy a olvidar ¡Oye! ¡Vaya Mónica! ¡Sí! begr spending ¡Vaí a por aquí! ¡A mí! ¡A andu! No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo sentar, ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo sentar, ya no voy a verte jamás No voy a verte jamás ¿Cómo ya te ves a golpear esta puerta? Sin la herida que dejaste tu visita abierta ¿Cómo es eso que quieres que tome otro camino? Si tú siempre me engañaste igual que un niño ¡A ver, salvarme! Déjame, feliz estoy, váyate, que sí es mejor 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, gente! ¡Rico, homi! ¡Somos vallas para ti! ¡Sí! 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 ¡Rico! ¡Y las palmas arriba, arriba, las palmitas, arriba, las palmitas, arriba, tal uno con los 25 años de Hunter ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar ahora sí! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Y dos piedras! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A tomo, homi! ¡Vamos, vamos! Pero queremos verlos cantar, ¿ah? Ahora te vas a divertir, con Bahía de Aguilí, canciones que te harán sentir, canciones del corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!